El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias al señor Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pérez, saludo motero. De una entremos con información, porque tenemos bastante. En el Café Madrid cogieron a un tipo, la policía lo capturó luego de que atracara a un taxista, le quitara 100 mil pesos celular, que valía más o menos otros 400 mil pesos. Fuera de eso les robó el equipo de comunicaciones y otras cosas al carro. Lo cierto es que este rata, este atracador de 46 años, era un atracador de buses. Su víctima favorita eran los conductores de taxi y los conductores de buses. Si usted sabe, si usted sabe... Aló, aló, perdón, disculpen, disculpen que se nos habíamos. Si usted conoce quién ha sido víctima de un atraco, informe, le dígale que el atracador de buses y de taxis fue capturado. O si usted fue víctima de este tipo, pues vaya y amplía la denuncia a la CIIN para que se demore bastante. A ti, por favor, se va a caer en el patio 3 o 4. Atiéndanmelo bien a los televidentes de la modelo. Saludo, motero. Este es el hombre que tenía atemorizados a los conductores de buses y taxis en el norte de Bucaramanga. Fue capturado en el barrio Café Madrid luego de intimidar con un revólver al conductor de un taxi, a quien le optó 100 mil pesos el radio digital y otros elementos de valor. Dice la policía que este sujeto de 45 años tenía vigentes ocho órdenes judiciales por atracos dentro del sistema público del transporte en el área metropolitana de Bucaramanga. Con el propósito precisamente de prevenir y controlar y neutralizar estos intentos o estas acciones criminales por parte de los delincuentes. Los conductores le sugirieron a las autoridades reforzar la seguridad en esta época de fin de año, realizando operativos para evitar que los delincuentes los conviertan en sus cajas menores. Necesitamos que la policía nos colabore con esto porque ya no se puede salir al norte. Va uno a salir al norte y mejor dicho anda uno con el creos en la boca, que no lo vayan a atracar. Es que para el norte en vez de decir, sale de noche, de noche todo más los atracos y pues a mí no, a mí todavía no me ha pasado nada, ¿no? Pero es un peligro, ¿no? Pero claro, de noche es un peligro para el norte bajar, ir al norte. La policía informó que el Plan Especial de Seguridad de Navidad comenzará el 1 de diciembre con 1.200 hombres disponibles en centros comerciales, vías y zonas peligrosas para los conductores de buses y taxis en los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga. Bueno, eso es cierto, hay que tener muchísimo cuidado porque ratas hay demasiados. Hay demasiados y ya en este mes están tratando de salir para hacerlo de diciembre porque los ratas son así. Empiezan a acumular plata para diciembre, ponerse a derrocharla, gastarla en droga, en foforufas, en vagabundería, en vicio, en fin de todo, en bebidas. Entonces, no hay que dar papaya y sobre todo, mire, ahorita están robando cualquier cantidad de motos. Están robando FZs al piso, las pulsas las están robando. Hay gente que es muy descuidada, por Dios. Ahorita se acabaron de robar una moto en el barrio Mutis, una moto FZ negra con rojo, según reportan las unidades de policía y la red de cooperantes o la red de apoyo. Por eso es que nosotros los motociclistas debemos meternos ahí en la red de apoyo. Estamos esperando que se posesione el ingeniero Rodolfo Hernández para que le presentemos el equipo, perdón, la propuesta o el proyecto de los equipos de seguridad para la red de apoyo, los equipos de comunicación, los Avantel, para comunicarnos con la policía porque están robando muchas motos y las mujeres tengan mucho cuidado con las B-Wits, las mujeres que conducen B-Wits, las que conducen Vez y las que conducen las V-Bats o esas motocicletas señoriteras hasta las Fletz de Acaté, las están robando, están pidiendo rescate. Por favor, no paguen rescate. Lo único que yo les digo es que cuando a usted le roben la moto, caramelea a los ratas lo que puedan, caramelelos, sí, mire, no, déjeme más barato, es que no tengo plata ahorita, yo voy a buscar quien me la preste, no sé qué más. Pero antes de que usted ponese a negociar, cuando la primera llamada llame a la policía, ponga la denuncia, llame a la policía para que le intercepten su celular, le grabe las conversaciones de los ratas y usted se ponga de acuerdo con la autoridad. Mire, los ratas tienen la costumbre de lo siguiente, yo tengo ya la dirección suya, yo sé dónde vive usted, tatatá, este es el teléfono, yo no estoy llamando, tatatá, bueno, no se dejen amedretar. Los ratas, a pesar de que sepan la dirección, son en Caramapingos y es para que usted no los denuncie y no los cojan. Pero cualquier caso de extorsión, si a usted le roba la moto, ponga el denuncio porque la están robando, es para pedir rescate y en algunos casos no es cierto que la estén dejuasando porque no están comprando repuestos robados. Ahora la sijil le va a dar duro a los talleres de moto. Y mire, en el, y pilas, cuando usted mande arreglar las motos en las calles, usted como dice Yadir Moreno, tenga un mecánico de confianza. ¿Por qué? Porque mire lo que están haciendo los delincuentes. Los delincuentes les están comprando las copias de las llaves a los mecánicos de las calles, los que hacen reparación en los parques, en la avenida Quebrada Seca, algunos de la Concordia, no todos, y algunos de la Quebrada Seca, no todos, y otros en la 30, no todos. Por eso usted mejor tenga una persona de confianza porque vea qué es lo que hace. Usted tiene la clave de su, la llave, donde tengo yo una llave, por decir algo. Una llave de esta es la llave de la moto. Carajo, ahora no me sale. Tengo más enredadas que carajo, las tengo metidas. Bueno, ahora sí. Usted tiene una llave, es la llave de su moto que le dice déjeme la llave de la moto para prenderla o para manipularla. Y mucha gente es tan confiada que sale y se va. Y resulta que el mecánico llega y le hace así a una de Brasilina tan. Dejó marcada la llave, ahí la rellenan y le sacan la copia de la llave de esa tica, esa tica. Y sabe usted dónde vive, dónde va, dónde deja la moto y en cualquier momento hay que ¡prum! prende la moto y se va. Y usted dice, pero ¿cómo se la robaron? Claro, no es que usted le había dejado la llave al mecánico o usted dejó la moto arreglándola donde un mecánico que usted no conoce, sobre todo los callejeros son los que están haciendo eso. Y ellos mandan robar las motos para desguasarlas o para pedir porque los delincuentes les pagan a esos mecánicos también por cada llave, por cada llave copiada que le están dando cerca de 50 mil pesos. Y un mecánico no se va a dejar transar por 10 mil, sino por 50 mil. Entonces le parece una cifra jugosa. Por eso tenga cuidado, mire, no den papaya. Hayan mecánicos de confianza y mecánicos de local, no en la calle. Tenga cuidado, claro que no todos los de la calle son ratas y no trabajan en coordinados con los delincuentes. Lo que sí es que los delincuentes están robando celulares y en Bucaramanga se incrementó muchísimo el robo de celulares. Antes la gente estaba poniendo solo tres denuncias al día por robo de celulares. Ahora ¿sabe cuánto están robando? Cerca de ocho celulares que están robando, roban más, roban como unos 15 al día. Pero que la gente está denunciando ocho, o sea, se incrementó mucho y la gente ya no le come el cuento y va y denuncia porque sabe que el momento en que cojan al rata con el celular, o así no cojan al rata, pero hagan un operativo, a usted le devuelven el celular. Por eso es mejor que ponga siempre la denuncia. En operativos realizados por las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga, fueron capturados estos dos sujetos por el delito de hurto de celulares, modalidad delictiva que ha crecido este año en la región. Mientras en el 2014 se reportaba el hurto de tres celulares al día, hoy en las estaciones de policía en la capital santandereana llegan más ciudadanos a denunciar estos hechos. Se estima que en un ocho por ciento han aumentado los casos en comparación con el año anterior. En el municipio de Piedecuesta esta mañana una mujer resultó herida en sus manos al resistirse el robo del celular. No hubo capturados por estos hechos. A la fecha la policía ha capturado a mil doscientas treinta y cuatro personas por el delito de hurto de aparatos electrónicos como celulares y tablets. Llevamos la captura de quinientas noventa y un personas por el hurto a celulares y aproximadamente seiscientos cuarenta y un celulares recuperados. La policía además reportó que en el barrio Villarrosa, al norte de Bucaramanga, fue asesinado un hombre en hechos aún confusos. El levantamiento del cadáver fue realizado por el CPI de la Fiscalía. Se estima que este crimen hace parte de una racha asesinatos correspondientes a una guerra entre pandillas del sector. En la zona se realizan operativos para capturar a los responsables de este asesinato. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las tres de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Supermartes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia a la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Lancé cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quicción. Lancé cámaras y alarmas. Con Lancé cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro comercial Bucacentro. Y en el centro comercial Gratamira, local 211. Saludo motero para todos nuestros televidentes. Tenemos este fin de semana el encuentro de motos custom y altos y midraje en la Dorada Caldas. Vamos a acompañar a nuestro amigo Enrique París. Van a ir algunos amigos de los renegados, de los fariseos, del Club Lama, del Zona Biker, en fin. Van a ir varios clubes al encuentro motero en la Dorada Caldas este fin de semana. Y también, el jueves, perdón, el viernes, inicia en Bogotá el Salón Internacional de las Dos Ruedas, de la industria de la moto. Vamos a estar también, estamos invitados por la organización de Corferias en Bogotá, sobre este Salón Internacional de las Dos Ruedas, que se realiza en la capital de la República. Y de allí pasamos a la Dorada Caldas. Bueno, seguimos, vamos con impacto. Y miren lo que pasó en Sanquil. En Sanquil ocurrió lo siguiente. En Sanquil no, en la vía entre Sanquil y Barichara. Y todavía usted sabe que es muy turística, muy transitada y muy estrecha. Algo pasó, pero el conductor de un automóvil, al parecer iba a exceso de velocidad, o le salió a alguien en una curva y tenga y se fue a un abismo, rodó el carro, hubo varios salidos, gracias a Dios no hubo muertos. Y otro tipo, en Sanquil, un camión de Bucaramanga, estaba descargando una mercancía en una vaina empinada. No trancó bien el carro, lo trancó solamente con el freno del motor del carro. Y resulta que el carro se le rodó y se echocó contra un poste. Imágenes de un accidente ocurrido este lunes hacia las 11 y 40 de la mañana en la vía de Sanquil Barichara, kilómetro 2, vereda de ejidos y periscos. Sucedió cuando el conductor del vehículo Chevrolet de placas CCM480 se movilizaba en sentido Barichara-Sanquil con dos ocupantes más. Presuntamente perdió el control saliéndose de la vía. El carro rodó varios metros quedando volcado en un potrero. El accidente no dejó heridos, solo daños materiales. Las autoridades recomiendan a los conductores no exceder los límites de velocidad en esta vía y revisar las llantas y condiciones técnico mecánicas de los vehículos, sobre todo en esta época de lluvias. El segundo lente ciudadano captó un vehículo de carga que se encontraba estacionado en la calle 14 entre carreras séptima y octava de Sanquil. El mismo se rodó chocando con un poste de energía. La estructura afortunadamente detuvo al turbo evitando que el mismo siguiera bajando por la calle 14. El propietario del camión se encontraba descargando un trasteo y provenía de Bucaramanga cuando ocurrió el accidente. El hecho no dejó heridos, solo daños materiales. Se recomienda a todos los conductores tomar las precauciones necesarias al estacionar en calles inclinadas o pendientes para evitar tragedias. El tercer lente ciudadano envía este video que captó un conductor que cerró una vía sin permiso para beneficio particular. Fue captado en la calle sexta entre carreras décima y novena de Sanquil. Señalan que el camión de una empresa de mensajería y de papeles ingresó a descargar material a un negocio del sector y el conductor instaló una cinta y un cono en la esquina cerrando la vía por 30 minutos. Este hecho generó molestia en los conductores que no podían pasar por la calle sexta en pleno horario pico, 12 del mediodía, y al igual generó congestión vehicular. Queda en evidencia la falta de cultura ciudadana en Sanquil en donde ante la ausencia de autoridad hacen lo que quieren cuando quieren. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de TeleSanquil. Bueno, muy bien, TeleSanquil, excelente información, gracias. Ahora voy a mostrarle a ustedes lo que el director de tránsito pretende, una campaña para disminuir la accidentalidad porque es que llevamos muchos muertos en motos. Ahora sí estoy preocupado porque antes, como ya me quitaron el negocio de la fotomulta, pues que yo lo quería meter a toda hora y diciendo que era una cosa que le favorecía a la ciudad, pues yo ahora me toca dedicarme a lo que me nombró el alcalde, pero ya voy saliendo a menos para quedar bien algo de salida, porque el negocio se me jodió con el que yo quería quedar pensionado. Así es de que, entonces vamos a hacer la campaña esa de que los motociclistas no se maten tanto, porque vamos a hacerla con los clubes de motos. Pero ¿cuáles clubes de motos, director? Pues con los que a mí me lambonean, con eso de motos y otros tipos de otros dos clubes que son vendidos porque yo aquí les tengo contratos en el tránsito. Así como habla Rafael Horacio. Y es cierto, tiene algunos clubes de motos, presidentes de clubes de motos, que tienen cuatro o cinco motos nada más cada club, pero son lambones con Rafael Horacio y por eso les tienen contraticos allá en el tránsito. Venden, venden los intereses de todos los motociclistas, de todos nosotros, solamente porque ellos están ganando un sueldito allá. Ustedes saben quiénes son. ¿Qué es lo que dice Rafael Horacio sobre este tema de bajar la accidentalidad? Que no haya muertos para este mes de diciembre, mes en el que según las estadísticas se presenta incremento. Queremos despertar la conciencia de todos y cada uno de nosotros que podemos ser víctimas de un accidente de tránsito en que logremos que de aquí al 31 de diciembre, cero fatalidad. Acabar con la violencia vial es todo un reto para las autoridades que con estrategias específicas concientizarán a los transeúntes. Vamos a estar implementando aulas de seguridad vial, charlas y capacitaciones durante lo corrido de fin de año. El porcentaje actual de víctimas fatales en relación al año anterior es significativo. La jornada arranca la próxima semana. Este año estamos disparados con respecto a la estadística del año pasado que fue muy buena, que logramos reducir la accidentalidad el año pasado en cinco muertos. Lo que quiero es que de aquí a diciembre no se muera absolutamente más, absolutamente ninguna persona. Si quedamos en 48 muertos sería un récord a nivel nacional. Pero bueno, podemos guardar estadísticas muy parecidas a las del año pasado que nos han dado resultados a nivel internacional. Bueno, durante esta reunión con los sectores del transporte, el director de tránsito, Rafael Horacio Núñez, se pronunció frente a la solicitud que hace unos días le hizo el alcalde Borges para que se suspendieran las fotomultas. Dice que evidentemente esta orden se va a dar y que contrario a los rumores que existen, las fotomultas definitivamente no van o por lo menos este año, que esa decisión quedará a manos del alcalde electo Rodolfo Hernández. Lo que en sí enfatizó el director de tránsito de Bucaramanga es que la central de tráfico inteligente debe ir en razones a que esto mejoraría la movilidad y que es necesaria para la ciudad. Eso quedó suspendido como el alcalde de Bucaramanga, el doctor Luis Francisco Borges, en su real saber y entender, pues ha dejado eso en manos de la próxima administración. La central inteligente de tráfico que siempre es el único modelo del país que pensó en una central inteligente de tráfico, sea a través de una alianza público-privada, sea a través de una sociedad como nosotros lo queríamos establecer, o sea a través de un convenio interadministrativo, tendrá que quedarse la central porque es la segunda fase después de las grandes obras que están construyendo Bucaramanga, tener una central de semáforos que hoy tiene 35 años, que es absolutamente obsoleta, que no sirve para nada, que no puede dar garantía de unos planes de tráfico y por eso pues tendrá que resolverlo independientemente del modelo, como le digo es un modelo totalmente diferente al de Cali o al de Barranquilla, que pensó solamente en fotodetención y nunca pensó en una central de tráfico como lo quería y lo quiere Bucaramanga y ahí está establecido en el plan de desarrollo del doctor Luis Francisco Borges. Bueno, también este comité de movilidad las autoridades aprovecharon para anunciar los controles que se avecinan debido a la época decembrina, pues por supuesto estará un importante pie de fuerza tanto de la policía como de agentes de tránsito controlando todo el tema de las vías para que transcurra con normalidad y haya un flujo vehicular de tal manera que no se cause congestión ni ningún hecho fatal. En el transporte ilegal ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque Calle 10, número 632, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29, número 4808 esquina Y en Giron, calle 28, número 2614 más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Seguimos en impacto Saludo motero para todos Si usted tiene unas piernas velludas Como mujer y que tiene de pronto las piernas como las de un macho Es mejor que se las mande depilar Pero no que se las mande depilar como usted lo hace siempre Con cuchillas que se corta, que le salen los pelos cada vez más gruesos O con cera que le salen cada vez más gruesos No, haga las cosas elegantes, inteligentes Ahórrese, o sea, invierta una platica Pero al final de su vida se va a ahorrar y se va a ahorrar la tortura De estar haciéndole porque ya no le va a salir más pelo ¿Dónde? En Marabella Vanity Center La depilación permanente vale 50 mil pesos la tarifa única En Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa En Cañaveral y en el Centro Comercial Acrópolis Marabella Vanity Center Seguimos Continuamos con más información ¿Recuerdan ustedes que yo ayer les pasé una noticia del fin de semana Un motociclista que vivía en Pamplona Es ornamentador, pero original de Bucaramanga, o sea, es de esta ciudad Se fue a cumplir con un trabajo tal vez Y cuando encontraron, no apareció y encontraron, encontraron fuera moto en un abismo No encontraron el cuerpo de este ornamentador Su esposa lo estaba buscando, su familiar y sus amigos Y ayer por fin lo encontraron ¿Dónde lo encontraron? Pues, que dice la información que es de Olisomar y Aniño de Pamplona La vereda Cúnua entregó el reporte a la familia Del hallazgo de un cuerpo que se encontraba tirado entre la maleza Hasta este lugar llegaron personal del cuerpo técnico de investigación CTI Seccional del municipio de Pamplona Para hacer el reconocimiento y el levantamiento del cadáver En este lugar conocido como la vía, el ramal de Cucutilla Fue encontrado el cadáver en avanzado estado de descomposición Lo que no ha permitido determinar cómo fue el asesinato Víctor Manuel Becerra trabajaba en un taller de ornamentación Y desde el 3 de noviembre había salido a cumplir una cita La oral al parecer en zona rural del municipio Víctor Manuel Becerra había sido reportado desde hace 8 días Por sus familiares como desaparecido Su familia, su esposa y su hijo Reconocían de él que era un buen hombre, honesto y responsable Quisiera saber porque la verdad Él es un señor muy responsable en todo el sentido de la palabra De la casa, el mercado, el arriendo, de todo Si hubiera sido por robarle la moto pues Tampoco porque la moto apareció Entonces no sé, eso es lo que quisiera saber Lo mataron O lo mandaron a matar Lo cierto es que la moto apareció en un lado Y el cuerpo de él apareció con algunos disparos Eso es lo que dice la información de Pamplona Mire, en Carbonileña, Parque Turbay Usted puede perfectamente invitar a su esposa Invitar a un amigo Invitar a una amiga Invitar a su novia Invitar al novio Y le sale muy barato ¿Por qué? Porque se come los Perdón Los viernes, los jueves de cocteles O sea, pasado mañana Usted va a tener la oportunidad de comer Una comida O tomarse otra bebida Y la adicional, la de su pareja Se la dan gratis Dos por uno Jueves de cocteles y de parrilla bar En Carbonileña Calle 50, Carrera 27 En el Parque Turbay Seguimos en impacto Defensor de la familia del transporte Mire, a usted no le ha ocurrido O usted no ha visto casos Donde alguien se mete a robar a su casa Y usted, asustado Usted dispara su arma O actúa en contra del delincuente Y es que hay que darles una zurra De verdad para que aprendan Pero ¿qué pasa? La ley no castiga al rata Sino lo castiga a usted Por haberle dado la zurra O por haber asesinado O por haber matado En defensa propia a ese delincuente Por eso es importante que nosotros Le exijamos Al próximo congresista O a los congresistas de Santander Que ayuden Precisamente para eso Para que se presente un proyecto de ley Donde coloquen En el proyecto O en la ley En la modificación de la ley 906 Una promoción para que Efectivamente se dé Que si uno actúa en defensa propia Por lo menos no tenga que pagar al delincuente Porque ahora Cuando están las cosas Los delincuentes pueden hacer lo que le hagan Con uno Y uno prácticamente no tiene derecho A defenderse Porque o si no lo demandan Por asesinato Lo demandan por lesiones personales Los desgraciados Por eso hay que cogerlos Cada vez que roben En moto Quemarles la moto Que hay un fletero Por ahí quisiera un fletero A atravesarles un palo Tirarles lo que sea Hacerlos caer de la moto Y quemársela Porque vea A usted le pueden hacer daño Pero a usted a ellos casi que nada Entonces No y mire Cuando estén grabando Un fletero O a alguien O estén grabando a alguien Que usted le dé por grabar Como le dan a un rata No le grabe la cara a la gente Por favor Tenga cuidado con el celular Grábele la cara al rata Grábele la cara cuando le esté dando Pero no grabe ninguna cara A ninguna persona Para evitar que judicialicen a esa persona Porque hay muchos Que están atracando Y empiezan a grabar Y le graban las caras a la gente No hombre No le graben las caras a las personas Graben las caras al rata O es que a usted le gustaría Que si usted se estuviera defendiendo También le grabara la cara a usted Y no a la del rata Que lo está atacando a cuchillo O que la hirió No hay que ver Grábele a los ratas Y quemarle la moto A abrir el tanque La gasolina O desconectarle una manguera Y quemarle la moto Para que aprendan a ser desgraciados Y dejen de robar A ver Vamos con la siguiente información ¿Cómo un joven de 21 años Fue asesinado a tiros en el norte? ¿Por qué lo mataron? En el barrio Villarroza Creo que fue el asesinato Algo pasó Lo cierto es que el papá Hoy está llorando ¿Será que el muchacho Era buen muchacho? ¿O que el papá desconocía De las andanzas de ese muchacho? Me llamó mi hija Viviana Marcela Me llama Papá Mataron a Clint Mataron a Leigh Papá Ya no supe de mí ¿Qué? Este es duro Duro Dios mío El golpe más duro Que he sentido En mi vida Este Le llevaron a mi hijo A mi chinito Familiares señalan Que la víctima Caminaba por el sector Cuando un hombre Que vestía camisa negra Y jeans Se la acercó por la espalda Sacó un revólver Que llevaba camuflado En un costal Y empezó a dispararle Lo mataron a traición El niño Él estaba ahí La mujer Lo había llamado Morceria Lo que arrancó Para la casa El tipo Traía el revólver Envuelto En la mano Con un costal Lo traía tapado A lo que mi hijo Comenzó a caminar Yo con unos Cuatro o cinco pasos Lo encendió Por detrás A plomo Por la espalda Le dio Pese a que Murillo Duarte Alcanzó a correr Sus pasos se desvanecieron Y quedó tendido Sobre el andén El agresor Guardó el arma Nuevamente en el costal Y huyó por las escaleras Desde el sector Del barrio Villalina De ahí en Villarosa Con esa vaina Tan caliente Dios mío Tanto decirle yo Papito Vaya de acá Sálgase Vámonos de acá El roce Se le había dado La jeta a un mano Entonces Lo sentenciaron Inicialmente El joven de 21 años Fue trasladado Al hospital local Del norte Minutos después Falleció Acribillado 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 Mi hijo Sus familiares Pidieron que el hecho No quede impune Mi Dios Se ven con mi Dios Yo todo lo entrego A mi Dios Mi Dios Es de la justicia Divina Yo todo Le doy a mi Dios Bueno Unidades De la Sijín Exactamente La unidad investigativa De homicidios Pues adelanta Todo el trabajo De indagación Y de investigación Para que este caso Sea resuelto De manera pronta Además De ese ajuste De cuentas Se habla De alguna relación De las denominadas Fronteras invisibles Pues esperaremos Entonces A que resultados Arroje la investigación De este caso De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Forplast Chipichape Y Santanderiana De cascos Somos fabricantes E importadores directos En nuestras tiendas Encontrarás Una amplia selección De productos Para ti Y tu motocicleta Cascos Guantes Chaquetas Recuestos Y accesorios De las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector De la concorpia La esquina De los cascos En Bucaramanga Forplast Saludos motelos Seguimos en impanto Con los televidentes Que están con nosotros Si usted Es capaz de comerse Una hamburguesa De 5 kilos En 20 minutos Inscríbase A través de Facebook Twitter Instagram O Google Maps ¿Cómo se inscribe? Carbón y leña Busque a Carbón y leña Para que Mañana Miércoles Se coma en grande Esa hamburguesa Que es grande De 5 kilos Se inscribe Paga 50 mil pesos Y va al parque Turbay Carrera 27 Calle 57 Dice yo quiero participar Yo ya me inscribí En el mega reto Mi nombre es este Aquí están todos mis datos Y listo Voy a empezar En el mega reto 5 kilos de hamburguesa Ya sabe usted Solo los miércoles Después de las 5 de la tarde En el parque Turbay En San Calixto Norte de Santander Un soldado Regular Prestaba servicio militar Estaba escrito A una base A una unidad Del ejército nacional En Cúcuta ¿Qué pasó? Sus compañeros Lo vieron Hablando por celular Bastante Discutiendo Con una persona Que al parecer Era su novia Tal vez la novia Le dijo que no O que estaba embarazada De otro O que ya no lo quería Que terminaran Lo cierto es que El muchacho Decepcionado Le faltó que los papás Lo hubieran educado En la fe cristiana Para que aprendiera A manejar sus emociones Y confiar en Dios No confiar en la gente Sino confiar en Dios Para que así Cuando llegue cualquier dificultad Cualquier problema Dios sea la solución Y usted comportándose bien Con la fe cristiana Como debe ser Dios le responda Y nunca lo deje solo Este muchacho No tenía Dios en su corazón Sus papás no se lo inculcaron Desde niños Es que se dan esas cosas No a última hora Dios no le cambió El corazón A este muchacho Confió En su propia Inteligencia En su sabiduría Y en su propio Impulso O rabia O momento De desespero Cogió El fusil Se lo puso La trompetilla Aquí abajo Y pum Disparó Sergio Alfredo Moreno Rodríguez Soldado Perteneciente Al batallón De artillería De Cúcuta Tomó la decisión De acabar Con su vida En San Calixto Norte De Santander Al parecer Por problemas Pasionales Según versiones El hecho Se registró Cuando el uniformado Dialogaba Con su novia Por teléfono Ingresó Al búnker Se sentó En una silla Y disparó El fusil Debajo De su mentón Lo que le ocasionó La muerte instantánea El muchacho Es procedente De un batallón Que se encuentra En Cúcuta Al parecer Pues Toma esta decisión De autoeliminarse Por situaciones Sentimentales Ya se realizaron Todos los actos Urgentes Y se trasladó El cuerpo Hacia la ciudad De Cúcuta El cuerpo Del uniformado Es trasladado Hacia medicina legal De la ciudad De Cúcuta Para posteriormente Ser entregado A sus familiares No hay antecedentes Estamos Tratando De hacer Pesquisas De averiguar Cual es La situación Real que se presentó Con el joven Según el reporte De las autoridades Este uniformado No habría presentado Ningún inconveniente Anteriormente Que mal hombre Que lamentable pérdida Y sobre todo Un hombre de la patria De uno de nuestros héroes Morir miserablemente Por una decisión Es un momento De rabia Es un momento De desespero Hombre no Hay que inculcarle Mucho a los hijos Usted que es padre Usted que tiene Su hijito recién nacido O hijito por nacer Vaya pensando Vaya a una iglesia cristiana Llévelo Mire está la iglesia Casa sobre la roca Embajadores de Cristo Los carismáticos Bueno hay tantas Asambleas de Dios Esos si no vayan A iglesias de pastorcitos Mentirosos Tengan cuidado Pero Busquen a Dios Busquen a Dios Para que Dios Le cambie el corazón Primero a usted Y después A su hijo Viendo el ejemplo En usted Cómo trata a su esposa Cómo usted Asume Cualquier reto Cualquier circunstancia O una actitud Cuando hay Una situación difícil Por eso Los que ven Los hijos de los padres Los papás Cuando uno está pequeñito Son los héroes Del hijo pequeño Son los hijos de uno Son los modelos A seguir Entonces Hay que estar pendientes De ellos Porque si uno De verdad Sigue un buen ejemplo Seguro Seguro que a uno Le va a vivir En la vida Pero si uno Como dijo Ve un mal ejemplo En el papá Que es un hombre Que no es de Dios Que no confía en Dios Que se desespera A un hombre Pues mire las consecuencias El dolor Para esa familia Pero mire El dolor Que me da a mí Y le debe dar A ustedes ¿Por qué? Porque la belleza De fiscal general De la nación Que tenemos Como se lo dijo Una representante De la cámara Por el partido verde Claudia Lozano El fiscal general Es pantallero Le gusta la pantalla Por eso ese tipo Tuvo problemas Con el Ex director De la luciérnaga Hernán Pelares Restrepo ¿Por qué? Porque por ahí No le gustaba mucho Que Hernán Pelares Lo remedara Con los demás personajes Que tiene la luciérna Que le mamaran gallo Que le sacaron Los trapitos al sol De todas las embarradas Entonces Le mandó a Hernán Pelares Se la montó Mejor dicho No había que hacer Ahora Una mujer Que es lesbiana Porque es la mujer De otra lesbiana Que se llama Bueno Otra del partido verde Una que habla Como que se peluquea Como un hombre Pero esta gordita Le cantó en la cara Al fiscal la verdad Se lo dijo Así como dijo Se lo dijo en la jeta Así como dice los chilos ¿Qué le dijo? Pantallero ¿Por qué? Porque no tenía Otra cosa que hablar Sino ahora Le dio por presentar Un proyecto de ley Que como dijo Ella se le va a hundir Un proyecto de ley Donde prácticamente Hace que toda la niña Le den a ñongo ñongo Sin esperar A que sea el momento De matrimonio A que sea el momento De la edad adulta Que sea el momento Que tenga responsabilidad Y si quedan embarazada Y si quedan embarazadas No que aborten Antes de tres meses Que no importa Que aborten ¿Qué tal ese proyecto Que pretende El fiscal general De la nación El que condena Porque matan a otro Y promoviendo Que maten a una criaturita Que maten a un ser humano Que lleva tres meses De formación ¿Qué tal eso? El fiscal no necesariamente Tendría en cuenta Las causas de la corte Constitucional Solo hasta cuando pase El término de los tres meses El primer argumento Es de salud pública De protección A las mujeres de Colombia Que están abortando Ilegalmente Y en condiciones médicas Que ponen en grave riesgo La vida de muchas mujeres Especialmente de sectores De escasos recursos De Colombia Sin embargo La propuesta del fiscal Tuvo esta reacción En el Congreso Y no puede ser Que él por su afán pantallero Venga a radicar Un proyecto de ley Que lo único que garantiza Es que se hunda Se niegue Y se atrase En los derechos De las mujeres Yo no he escuchado argumentos Lo que estoy escuchando Es una persona Vociferando Gritando Yo la llamo A un debate serio A un debate de argumentación No puede ser Cuando usted está cerrando La gestión Cuando usted no viene Al Congreso Cuando aquí ya nadie Lo escucha Que usted venga A radicar un proyecto Para limpiar su error Gravísimo E inaceptable Que cometió Con Carolina Sabino No comparto Su argumentación Excluyente E histriónica El show Lo está haciendo usted No yo No yo le contesto Entre tanto El ministro de salud Alejandro Gaviria Reveló Que el INVIMA Que el INVIMA Eliminó la restricción De la franja Violeta Al misoprostol Eso quiere decir Que no es de control especial Antes básicamente La mujer que lo iba a comprar Tenía que dejar Sus datos Había un seguimiento A quien accedía A ese medicamento Hoy se comercializa Con fórmula médica Como un medicamento cualquiera Gaviria señaló Que hay una estrategia De la Procuraduría Para desinformar Sobre el aborto Según Profamilia Desde el año 2006 A la fecha Se han practicado 7 mil abortos legales Pero al año Se estima que los abortos Ilegales Llegan a los 300 mil En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Lance cámaras Y alarmas Confíe en nosotros La seguridad De su empresa Negocio Y seguridad residencial Lance cámaras Y alarmas Distribuidores Autorizados IcVicción Con lance Cámaras Y alarmas Le ayudará Vigilar su casa O negocio Desde su celular Por internet Lance Cámaras Y alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Que bien Ya saben ustedes Que en lance Cámaras Y alarmas Es importante Que usted Compre la cámara Que tenga alta definición Llegar a un cámara De alta definición Si quiere Cotícelas en otra parte Vaya San Andresito Si quiere Cotícelas en Gratamira En otro centro comercial Y a ver Y a ver si En lance Cámaras El arma No es mejor Que le Coticen Las cámaras De alta definición Para que usted Vigile Desde su celular Su negocio Su casa Porque si usted Es una mujer Que trabaja Todo el día Y usted resulta Que guarda Las moneditas O las moneditas Como hago yo Las de mil y de quinientos Las voy a echando En la alcancía Y de pronto Como me pasaba a mí Yo echaba y echaba monedas Y yo veía que La alcancía Nunca se llenaba Pues claro La señora Que contrataba yo Para el aseo Me estaba sacando Las moneditas De mil y de quinientos Diariamente Yo creo que En cada pasada Se llevaba Por lo menos Por lo menos Unos diez Veinte mil pesos Lo que yo ahorraba En la semana En moneditas La señora Se lo llevaba Por eso Años Y cuando yo fui A abrir la alcancía Estaba un poquitico Menos de la mitad Que yo creí Que es que yo Obregaba Para echar las monedas Entonces Compre la cámara En Lancet En el centro comercial Buca centro En el tercer piso Diga que va de parte José Velázquez Para que vea Un buen descuento O en el centro comercial Grata mira En el segundo piso Lancet cámaras y alarmas Para que vigile Su casa Su negocio O su sector Desde su celular Y esté pendiente De ellos siempre Miren San Gil Un tipo Un cultivador de café Vio a una niña Bonita Pero en la plaza De mercado El tipo Pensó que Como estaba En la plaza De mercado Las niñas No merecen ser Respetadas Pues una niñita De 10 años ¿Qué pasó? El sujeto Quizá depravado Era por allá De Huila Caficultor Recolector de café Venía de Huila A San Gil Estaba trabajando En una finca Vio en la plaza De mercado Una niñita De 10 años Este miserable Y la mano Cío le tocó Sus partes íntimas La niña pegó El grito Una señora Se dio cuenta Y al tipo Lo cogieron Se lo llevó La policía Si no lo matan Entre los hechos Reportados Por la policía En San Gil Fue capturado Un sujeto De 43 años Por el delito De acto sexual Abusivo Comenor de 14 años Hecho ocurrido En la carrera 11 Con calle 14 El día domingo En horas de la mañana Sobre la dirección De la carrera 11 Con calle 14 Sobre plaza de mercado Por voces Y llamaron a la policía Inmediatamente Acudió al sector Donde es capturado Un señor De aproximadamente 40 años De edad Soltero De profesión Recolector de café Oriundo De la ciudad De Neiva El cual Se da la captura Por el acto Se deja A disposición De la autoridad Competente Entre otros hechos Reportados Este domingo En la noche Se presentó Una riña múltiple Entre 6 personas En el sector Del malecón De San Gil Quienes por intolerancia Y consumo De bebidas Embregantes Se atacaron Con palos Botellas Y demás elementos Cinco de los Implicados Fueron capturados Y el mismo domingo En horas de la noche Sobre el sector Del malecón En vía pública Se dan cinco Capturas Por meña Recíproca Y lesiones Personales Fueron tres Femeninas Tres mujeres Dos masculinos Y eso se da A causa De la intolerancia Y el exceso Consumo de alcohol Sobre la vida pública Inmediatamente llega La policía Controla la situación Y son conducidos A la estación Para evitar Que hayan más daños Y se deja Ante la autoridad Competente ¿Hue lesiones Personales? Sí, claro Hubo lesiones Personales Tanto de las mujeres Como de los hombres Se llegó la policía Los separó Inmediatamente Y los condujo Tanto a dos ciudadanos Al hospital Para que fueran valorados Los cuales ya se encuentran Fuera de peligro Armas contundentes Como botellas Y palos De igual forma El comandante Encargado de la estación De policía Se refirió A los controles Rutinarios Y operativos Durante el fin de semana También hizo La policía nacional El fin de semana Se hicieron los cierres De establecimientos Se hicieron los controles Por parte de tránsito Policía de tránsito Y se hace la recomendación Nuevamente A la ciudadanía Sanjileña A los vecinos Las medidas De protección Que deben hacer En sus residencias Cuando salgan A hacer diligencias En los bancos Por favor Pedirle Acompañamiento Que es totalmente Gratuito Por parte de la policía Estamos prestos A atender Y hacerles El acompañamiento Y generar Las medidas De seguridad Tanto en sus residencias Con sus vecinos Y demás situaciones Y el llamado Es para que Seamos tolerantes Y evitemos El exceso Consumo de alcohol Que eso es lo que Nos está generando Las lesiones comunes Prácticamente Lo que unen De semana Terrible Pero bueno Es bueno que la gente Se prevenga En esta época Porque los ratas En Sanjil Y en todas partes Están aprovechados Mire, lo triste Es que la gente De Sanjil Los que viven En Sanjil La gente Que es raizal De Sanjil Que nacida en Sanjil No son delincuentes Los delincuentes Sobre todo Es a mano deñeros Que se fueron De pie de cuesta De aquí De la zona De los barrios Miserables De algunos sectores De otras regiones Del país Que llega mucho turista Entonces para vender Droga Para robar Para atacar Hay que tener mucho cuidado Sobre todo cuando se vayan A los paseos No toda la gente Que va a los paseos Va a pasear Algunos van a atracar A mirar que se llevan O a fletear Hay que tener cuidado Mire en Bogotá Una noticia Que registró Hoy Noticias Caracol Recuerdan ustedes Que Señor Ah la de Barranca Ah la de Barranca Vamos Me equivoqué Ah sí señor Tiene toda la razón No, no, no Las once La de la doña Y la mona La de Noticias Caracol Bueno Lo cierto es que Recuerdan ustedes Que la semana Antepasada Más o menos No, más o menos No, antepasada No, el mes antepasado Resultaron muertas Dos mujeres Aparentemente Las habían atracado Por robarles el celular En un potro de Bogotá Dos mujeres Que aparecieron muertas Pues la policía Empezó a investigar Y resulta que Alias la doña Era una señora Que tenía una hija De 35 años Trabajaban para El clan Úsuga Vendían O transportaban La droga Desde Bogotá La que le mandaba Panelas de droga Desde Bogotá Por el medio De la aeropuerto Internacional Del Dorado Hacia México Y hacia Estados Unidos Y Europa ¿Qué hacían ellas? Eran encargadas De reclutar Muchachas Sobre todo Mujeres Con difícil Situación económica Mujeres Solteras Madres solteras Con hijos Que no tenían trabajo Eran las encargadas De hacer eso La muchacha La de 36 años Se mandó a poner Tremendas pochecas Se mandó a poner Tremendo derrier Tremendo sentadera Y la cinturita chiquita Voluptuosa La vieja Espectacular La mona Divina la vieja Ella se encargaba De coger muchachos Seducirlos Decirle Ay Venga Los invitaba a comer Le invitaba a comer Cazuela En fin Muchas cosas Hacía esta vieja Lo cierto Es que La mona Le dijo A un sicario Que era jefe De sicarios Que contrató Que bueno Piras porque Se me cayeron Cinco kilos De droga Y el jefe Me puede matar Resulta que Una vieja Parece que fue La que me dio Que le servían A los narcotraficantes Dice la policía Que estas mujeres Eran las encargadas De recibir la droga Que enviaba Alias Otoniel El máximo jefe Del clan Usuga Desde Urabá A Bogotá Una vez recibían Eran las encargadas De distribuirlas Conseguir Mulas O pasantes De droga Para llevarlas Al aeropuerto Internacional Dora de Bogotá Y así Llevar esta droga Hacia Estados Unidos Y Europa Pero lo más grave Dice la policía Es que esta mujer No solamente reclutaba O buscaba las mulas También tenía Contactos Con carteles mexicanos Y también Dice la policía Eran las encargadas De haber instalado Una oficina De cobros En Bogotá Para asesinar A las personas Que bien sea Las delataban O se les robaba La mercancía Como queda registrado En un audio Revelado por la policía La mujer que aparece En este video De la policía Para los investigadores Es Alias La Doña Había sido contratada Por el máximo jefe De la banda criminal Del clan Usuga Para manejar Todo el tema Del narcotráfico En Cundinamarca La captura De Alias La Doña Se realiza En un paradero De buses de Bogotá Donde explica Un investigador Ella reclutaba Personas Para emplearlas Como pasantes De droga O mulas Para enviar drogas De Otoniel A través del aeropuerto Internacional El Dorado Hacia Centroamérica Y Estados Unidos De acuerdo Con la investigación La Doña Involucró a su hija De 35 años Para que formara Parte del negocio Ilícito Y la mona Como es conocida La hija Se realizó Todo tipo De cirugías estéticas Con el fin De conquistar Hombres Y volver Los pasantes De droga Explica La policía Su hija Se había especializado En general Controles Si se quiere Aquellos cargamentos Que estarían enviando Hacia México Y allí Hacia los Estados Unidos Con un gran arraigo Y comunicación criminal Con el cartel De Sinaloa En una interceptación De la policía Alias la mona Se muestra angustiada Porque un cargamento De drogas Que alias Otoniel Le había enviado A Bogotá Había sido interceptado Y robado Hola niña Necesito que me ayude ¿Dónde está? Estoy aquí Por el Tremelgar y Bogotá No, no Miren que me acabaron De robar 60 cosos Acá en Cota Necesito que me ayude Bueno, una turba Llena de plátano Los cosos A los que se refiere La mujer Para los investigadores De la Dijín Son las panelas De cocaína Que llegaban Desde Urabá A Bogotá Por la conversación La policía Ubicó el cargamento Y lo decomisó ¿Y para dónde Echaron eso? No, eso Me están descontrolando Por eso les digo Que necesito Que me ayude Niña Eso La amiga mía Fue la que me dio De él Sí La de Suba Necesito Que apretemos Esa Necesito que apretemos Esa Para que ella Empiece a soltar La lengua Y la orden De la mujer Se cumplió En el norte De Bogotá El sicario Contrató A dos pistoleros Que acabaron Con la vida De dos mujeres En la localidad De Suba Una de ellas La que supuestamente La había delatado Inicialmente Dos crímenes De las mujeres Que habían sido Reportados Como homicidios Por robo De teléfonos celulares Pero luego De la investigación Se estableció Que fueron Por la pérdida De la cocaína Las dos mujeres Madre e hija Fueron enviadas A la cárcel El buen pastor De Bogotá Dice la policía Que durante la audiencia De control de garantías Aceptaron los cargos César Chaparro Pinzón Noticias Caracol En el transporte ilegal Cuenten su recorrido Con seguro de viaje Y equipaje En el terminal Todas las empresas Expiden tiquete Con seguro de vida Y de equipaje Para que viaje tranquilo Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Saludo motero Para todos los televidentes Que siguen con nosotros En la vía Sanquil Ah pero primero Voy a saludar A mi amigo Lubín Galán Y a su esposa Doña Gladys A sus hijitas A Mónica Ay Se me olvidó el nombre De la otra nena Hermosa Todas las hijas De Lubín Galán Que están sintonizándonos En ese momento Mi amigo Lubín Galán Eso queda en la calle 15 Con carrera Carrera que es Lubín Calle 15 Con carrera 15 Ahí está Lubín Galán Sintonizando en este momento No perdón Calle 14 Con carrera 15 Mi amigo Lubín Galán Está sintonizándonos En este momento Gracias Lubín Saludo motero También para Doña Virginia La de las pastillas de frenos La de las pastillas de frenos En la carrera 15 Con calle 17 La que remacha Las pastillas de frenos De motos De alto cilindraje De bajo cilindraje Remacha no solo Sino al horno Las pega perfectamente Yo invertía 300 mil pesos En el par de pastillas Para mi moto Y ahora Esas pastillas Que antes me valían 300 Las llevo Doña Virginia Las pastas Y Me las pegan perfectas Quedan mejor Y duran más Que las pastillas Originales Y solamente me salen Como en 90 mil pesos No Entonces usted aprovecha Doña Virginia Pastillas Bueno No sé Todo el sistema de frenos De motos Bandas Campanas Toda esa cosa Y pastillas de frenos Lo hace la señora Virginia Espectacular el trabajo Saludo motero para usted Doña Virginia A mi no me da miedo Hay que decirle A los ratas ratas Y me gusta como Rodolfo Bien bacano Bueno En Sanquil Un señor Apareció muerto En la vía En la entrada A la vía del páramo En una vereda Que hay en la vía del páramo Que fue lo que pasó Lo vieron discutiendo Con otros señores Lo cierto es que la policía Le reportaron A la policía La Que encontraron Un cadáver de un señor Cuando fueron a ver El tipo tenía Un disparo En el cuerpo Con escopeta Y varias heridas A cuchillo en la cara Este domingo Aproximadamente A las 10 y 20 De la noche Avisaron A las autoridades Oficiales Del municipio Del páramo Que un ciudadano Estaba desplomado Sobre la vía Sin signos vitales En el sector San Gil Páramo Vereda La Laguna Cerca Un establecimiento Abierto al público Al lugar Al lugar en mención Acudieron Unidades de la policía Logrando identificar Que se trataba De un sujeto De 33 años De edad Identificado Como Hernando Marín Figueroa Natural del páramo Que minutos antes Según testigos Había sostenido Una discusión Con otro individuo Y según las autoridades Marín presentaba Una herida Con arma de fuego Al parecer escopeta A la altura De su rostro De igual modo Personal del CTI En San Gil Durante la inspección Al cadáver Logró identificar Que además Del impacto De bala Existían heridas En su rostro Con arma blanca Eso es lo que dice La información De San Gil Además de que le dieron Disparos De escopeta Le pegaron Varios puñaladas En la cara También Lo mataron Pero tremendo ¿Cómo se llama el señor? Don Hernando Marín Mire ahora Lo que pasa En Cúbota ¿Qué tal? Aquí hace falta Que vayan En los colegios En el de los colorados En el de la juventud Bueno En varios sectores En los de Campohermoso En los de Estoraques Que la policía Vaya y haga Requisa Porque pasa Lo mismo Que en Cúbota Ya les voy a pasar La noticia Cómo fue que encontrar Un estudiante armado Voy a decirles primero A la policía Por favor Señor comandante De la policía Nelson Ramírez Están arreglando La vía colorados En la doble calzada ¿Cierto? Están haciendo trabajos ¿Qué pasa? Cuando uno para Sobre la vía Resulta que aparecen Ñeritos Menores de edad Que están Siendo mandados Por algunos Grandes Delincuentes Son utilizados Si los papás No saben O algunos Saben Y se hacen Los pendejos Lo cierto Es que esos chinitos Le dan Tiran piedras A los carros Le rompen Los vidrios Roban celulares En el trancón Cuando uno espera Que le den vía Mientras pasa El otro carril Y luego se van Y hacen lo mismo En el otro lado Y allá no hay Patrullajes de la policía ¿Qué cosa Lo que están haciendo Tan terrible? Ahora sí ¿Cómo es que este muchachito No iba a estudiar Si no iba armado Con un 38 largo En el colegio? El estudiante El estudiante de 14 años De edad Fue sorprendido Con un revólver En su moral escolar Varios elementos Se incautaron En los planes De requisas Implementados Por la policía Metropolitana De Cúcuta En cumplimiento A la política De seguridad Ciudadana Del gobierno nacional En las últimas horas Siete colegios De básica secundaria Fueron intervenidos Por las autoridades Pues nos encontramos Con un arma de fuego En su moral Dentro del salón Verificando Quién le entregó Esta arma Por qué la tenía Que si ya Teníamos Anotaciones O no De este joven Si estaba dedicado Al hurto Si por el contrario Estaba siendo utilizado Por un adulto Y todo esto Parece El proceso investigativo Que se está adelantando Por parte de la fiscalía De infancia Las instituciones educativas Que recibieron El acompañamiento policial Fueron los colegios Rafael Uribe Uribe Julio Pérez Ferrero Padre Manuel Briseño Jauregui Bicentenario Presbítero Daniel Jordán Carlos Andrés Bello Y Antonio Nariño Donde se requisaron Los bolsos A tres mil novecientos Tres adolescentes Y se incautaron Un revólver ilegal Cincuenta y cinco Elementos cortopunzantes Y tres armas De juguete Por eso hoy Hacemos un llamado A todos los padres De familia Para que cuiden Qué están haciendo Sus hijos Con quiénes Están contactando Con qué páginas Están visitando En internet Con quiénes Están chateando Además de eso Qué están Llevando al colegio El estudiante De noveno grado De bachillerato De uno de los colegios Visitados Fue aprendido Y dejado a disposición De la fiscalía Asignada para la infancia Y adolescencia Por el delito De fabricación Tráfico Porte de armas De armas De fuego O municiones En el 2015 Ya son 50 Las instituciones educativas Intervenidas Por miembros De la policía Vale la pena Resaltar que En las últimas semanas En la capital De norte De Santander Fue asesinado Un menor De 17 años De edad Situación Que es materia De investigación Por las autoridades Quienes luchan Para que los menores No se vean Involucrados En la comercialización Y el transporte De sustancias Psicoactivas Y también De armas De fuego Pues este es El panorama Noticioso Desde la capital De norte De Santander Con la cámara De John Alviares Informa Gustavo Ruiz Muy buenas tardes En el transporte Ilegal ¿Sabe usted Si al vehículo En que viaja Se le realizaron Las pruebas Técnico-mecánicas Antes De iniciar El recorrido En el terminal Despachamos vehículos Que cumplen Con los requisitos Exigidos Por el Código Nacional De Tránsito Terrestre Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos En la avenida La Rosita 1815 For Plus Por la vida En la vía No vayas en contravida Una campaña De la Dirección De Tránsito Y Transporte De la Policía Nacional Bien Bien rey Y a toda la Policía Nacional Al señor comandante De la Policía De Tránsito Y Transporte Que ahí sabrá De la MEBUG Que nos está Sintonizando Mayor Muchas gracias También un saludo Motero Para el patrullero Méndez Para el patrullero Murillo Para Bueno Todos los amigos De la Policía Nacional Que son buenos policías Y hoy le dieron duro A los piratas En todas partes Hombre Ojalá con el ingeniero Rodolfo No pase eso Porque Lo que dijo el ingeniero Los mototaxistas Y la periatería Es causa Perdón Es la consecuencia De una causa Que dejó Honorio Galvis Y Fernando Vargas Cuando aprobaron La Metrolínea Y le dieron carriles Exclusivos Y el sistema De transporte Al malo Por eso es que Hay mototaxi Y por eso es que Hay piratería Entonces no se puede Atacar a la gente Que está buscando Algo para comer Dios me lo bendiga Que tengan feliz noche Saludos moteros Aquí termina Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Donde usted Proondas